Hola gente, ¿cómo están? Soy Sebastián de Pretty Start. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo están para todos ustedes? Y este es, básicamente, nuestro último juego, o nuestro último video, o nuestra última experiencia, así pura, increíble, de FIFA 13. Sí, porque ya tenemos FIFA 15 y lo vamos a probar dentro de muy poco. Y decíamos, ¿qué mejor forma? ¿Cómo podemos despedir FIFA 13? Y decíamos, bueno, podemos hacer Perú contra Perú de nuevo, o podemos jugar Estados Unidos contra Perú, el primer partido que jugamos. Pero creo que esta es la mejor idea que hemos tenido, que es jugar Beershot contra Beershot. Beershot contra Beershot. El equipo más emblemático de FIFA 13, el que más nos ha impactado, nos ha afectado a nosotros, es Beershot. Emocionalmente. El que más influencia ha tenido nosotros en nuestra vida de gamers, intelectualmente, es Beershot. Y el que más, el partido de uno de los partidos más memorables de FIFA lo tuvimos con Beershot. Visceralmente. Así que, ¿qué mejor forma de celebrar FIFA 13 que jugar Beershot contra Beershot? O sea, un equipo contra sí mismo. Como hicimos con Perú contra Perú, que también fue un éxito. Solamente que yo soy morado. Y yo soy el blanco. Y Esteban es, sí, es blanco. Y ahora te voy a meter un gol también, esa es la diferencia. ¡No! Aparte, eso fue posición lentada. Sí, le levantaron la mano y no les hicieron caso. En la retro dijo como que, fuck it. Fuck it. Pero sí, Beershot es el mejor equipo. ¡Ah! Estoy muy triste, Sosten. No voy a esconder mi tristeza, porque estas son las últimas veces que veremos estos cuadros, estos jugadores. De hecho, es la única que conoce a Beershot, porque Beershot ya no existe, ¿verdad? Quebró. O sea, que ni siquiera podemos ver Beershot en FIFA 15 porque ya no existe, porque quebró. Entonces, no sé, estoy triste. Bueno, lo interesante va a ser ver los cambios de, como que de gameplay y de gráficos y todo eso en FIFA 15. Como que hacer la competencia, la competencia, la competencia, no, la comparación. Claro. Habiendo salteado a FIFA 14. Sí, porque nos hemos salteado FIFA 14 olímpicamente y nos ha llegado al pincho FIFA 14. Al Chopin. Al Chopin, al Freddy Chopin. ¡Oh! Casi entra, Boronca. Te emocionaste, te emocionaste. Es que estoy practicando mi tiro libre. Está bien, está bien. Y sí, acabamos de comer, lo cual es bueno porque ya sí hambre. Sí. Sebastián, yo quiero hacer otra pregunta. Ah. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de FIFA 13? En la pretestad, ¿no? Sí, este... No, de hecho el partido de Beershot fue paja. El de Funko and Dragons. No, Funko and Dragons. Sorry, me están gustando. Con Funko and Garnan es un chifre al cover. Con Dinamo Moskva. Dinamo Moskva, claro. Ese fue un buen partido. Perú contra Perú. Perú contra Perú fue bueno. A mí me gustó mucho el de Vulgar Egipto por el golo círico. El golo círico. En Cocoto, ¿te acuerdas? En Cocoto. Ahora ya estamos en la canchita. En la canchita. Este estadio se llama En la canchita. ¿Qué tío es? Oye, eso fue en favor. Eso fue en favor, güey. Muere basura. Muere basura. Te digo el pincho. Ahora, como ya no vamos a jugar FIFA 3. Estás tirando la cancha por la ventana. La jato por la ventana. A ver. La jato por la window. A ver. ¿Te voy a meter el gol? Ah. Vamos. Oye. ¿Qué es esto? De manera anecdótica les contamos. Que esto ya lo hemos jugado. Ya lo hemos grabado. Pero por alguna razón. El gato se puso engreído. Y no grabó bien. Estaba en celo, estaba en celo. No, se le da la gata. No. Y como que no grabó bien el video. Entonces ya habíamos grabado este partido. Con nuestro hermoso comentario. Pero paja, porque el otro lo perdí. Y este lo podría ganar. No es cierto. Todo chévere por mí. Pero mi grabadora de gameplay que es. Qué buen tiro. Lo siento. Que es el gato en Capture HD. Se puso engreída. Y como que no grabó, güey. Este video salió errado. Salió corrupto. Salió Vladdy. Salió castañeda. Salió castañeda. Entonces. A su madre. Entonces sí. No es punkón. ¿Qué te iba a decir? No se preocupen chicos. Que los fans de Equipos Caletas y todo. Que es una serie muy conocida. Vamos a seguir FIFA 15 con Equipos Caletas. Obviamente. Eso es básico. Eso es básico. Aparte, me imagino que al haber pasado dos años. Deben haber más Equipos Caletas. Sí. Y. Un ratito. Después de este gol les digo. No. Y hay una nueva serie que estamos preparando para FIFA. Que es buenísima. Que va a ir de la mano con Equipos Caletas. No se preocupen. Eso va a ser baja. Sí. Va a ser bien baja. Y ya no se preocupen. No quiero hablar mucho. Pero ya se enterarán de cómo es. Y le gustará. Les encantará. Le va a fascinar. Van a pedirlo en la noche. Todas las noches. Vamos a tener que hacer una preta star on demand. Así. En demanda. Y tenemos que hacer tipo PlayStation Plus. Así. Vamos a cobrar. Claro. Para hacer video. Oye. ¿Sería un abrazo? Un buen negocio sería. Oye. Me siento aburrido. Pueden jugar en vivo por Skype o así. No. Pues se juega. ¿Cómo se llama? Por Twitch. Twitch. Claro. Y eso lo podemos hacer. Si alguien quiere escucharnos hablar de estupideces en vivo o indirecto. Hacemos streaming por Twitch. O si no podemos hacer delivery. Vamos a las casas. Y si tienes una consola. O podemos traer nuestra consola. Como los masajistas traen las mesas. Igual. Ay mierda. Y jugamos contigo. Jugamos contigo. Claro. Te hacemos el favor. De jugar. Te hacemos el favor. No. Realmente no. Porque estamos a cobrar. Pero jugamos mal contigo. Claro. Y si quieres comentar a tus partidos. O sea. Si tienes partidos. O con tus patas. Quieres llamar a comentar. Eso cuesta menos. Yo creo que lo tendría que costar menos. Porque no tenemos que llevar equipos. No tenemos que llevar. No sé. Porque siento que eso no va a suceder. Yo tampoco. Cobrar me sentiría sucio. Ahora. En una FIFA 13. Te voy a tener aquí un jugador. Stigney. Por ser el último partido nomás. Muere. ¿Te acuerdas que el peor portero es el de Beershot? Es el de Beershot. Y lo verificamos en el partido anterior. Que no grabamos. Oye. 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 Justo decimos ese. Él se porta así. Con dos tapadas. Se está esforzando. Se está esforzando. Él sabe. Ay. A ver. Esteban. A ver. A ver. A ver. A ver qué pasa. Está esforzando. Está esforzando. Estudando. Mira, mira. Mira eso. A ver. Esa esforzando. Está madre. Ah. A ver dale. Dale con dolor. With pain. With a pain. With vain. Ah. Está madre. No hay ningún jugador mío. Solo hay uno mío. Y nadie más. Estos juegos deberían poder ser el árbitro. Como en BW. Oye. Ah. Ya acabó el. Ah. Es su madre. Eso fue rápido. Oye. La suellice. Wow. Ya. Eso fue lo que ella dijo. Como decía ahí Spinoza. Eso fue lo que ella dijo. Oye. No le paleto a mío. No puede estar viendo. Ya. Ah. Y una cosa para los que. Bueno. Los que no pudieron ver. Nadie pudo ver. Lo que estamos haciendo antes. Sebastián le decionó a uno de mis jugadores. Y estoy muy molesto con él. Ah. En el partido anterior. Sí. El que no se grababa. Sí. Y fue horrible porque. Tuve que meter a Juan Berto. Alguien jugador. El jugador de BW se llama Juan Berto. Ah. Ah. Ay. Ah. Dios. Es la que por un momento no sabía si la tenía que coger. Basura. Ah. Y recordamos que la última vez que jugó BW perdió. Porque. Yo jugamos BW de Eslovenia. Ah. Ahora te acuerdas. Y yo. En equipos caletas. Yo jugué con Eslovenia. Y gané 4 a 0 BW. Wow. Eso estuvo cerca. Eso estuvo. Pero ahora como estamos BW contra BW. Todo puede pasar en este partido. Todo. Cualquier cosa. Punid aliens. Lo que sea. Ah. Uy. Penal. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Ah no. Pero si no. Te he enviado. Penal. Me corto los huevos. Penal. Estoy pésimo. Como una tijera oxidada. Igual. Pasante malo ya es que me corten los huevos. No importa con qué tijera. Pero con tijera oxidada es peor. Es que. No. Porque fácil no corta. Ya. Pues peor. Pero. No sé. Ya. Tijera oxidada. Ah. Oye. Eso parece ser un golazo. Eso es un gol increíble. No puedo creer que no haya entrado. Eso es lo que ya dijo. Oye. Yo mismo. Sí. Lo bueno. Oye. 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 Tú no tienes ningún respeto por este juego. Que ya tiene más de 100 años. Mira. Si quieres ver lo que haces tú haces esto. Mira. Mira. Ah. Oye. No puedo creer que haya fallado eso. Eso es todo muy cerca. Oye. Me metes faul y te da el pincho. Te da el pincho que te ponga maría. Que te ponga roja. Clásico. Mira. Esto es lo que haces tú. ¿Ves? ¿Qué? ¿Patearla? Perdón. Es que no me sale. Mira. Así haces tú. No. Ya. En un momento te voy a enseñar cómo haces tú. La botes por vos. Y ves. ¿Qué chucha la botas afuera? Viro shot es malazo. Viro shot es malazo. Por razón ya no existe. Es malísimo. ¿Qué chucha las dedos? Un equipo malísimo. Estás borracho por la chela. Claro. El shot de chela. ¿Cómo era así la historia? ¿Cómo era? El tipo tiene que amar ese equipo. Tiene que amar visual. Uy ya voy a tirar con la... ¿Cómo se llama? Con el Gamepad. Oh ya. Se que me llegara nuestra comida. A ver qué pasa. Malazo. Cero peligro para mil personas. A ver. Stignell. Gracias. Este... Le meto arquero jugador de nuevo. No. Una otra cosa que nunca voy a olvidar es tu gol. Mi gol cuando jugamos Hearth contra Hyundai. Que fue el gol más estúpido de la historia de FIFA. Que tú se la tiraste a tu defensa y me la pasaste a mí de casualidad. Eso fue increíble. Se fue... Ya. No. Estás en el atazo bro. No. He estado corriendo hace más tiempo. Me rindo. Ah la mala. No. Estar que eres de la nada bueno. De la primera a la segunda vez que grabamos se ha puesto mejor. La he estado entrenando de hecho. Vamos. Me pasa que ya tienen tarjetas. Ah me bailaste. Oh. Que rico. Que bestia bro. Tú te barres así. Esto es una fucking mierda we. Esto es la calle we. FIFA Street. FIFA Street. FIFA Street. Vamos. Vamos. Son muy malos en este juego. Oye te gané en el anterior. Eso no te puedo ganar ahora. Pero nadie sabe porque no hay evidencia de esa victoria. No está en los registros. Lamentablemente. Ah su madre. Qué mal jugador es este brother. Qué mal jugador. Mira su pelo. Es fosforescente. Puta ya. Es como. A la mierda. Es como que. O sea. De cierta forma no voy a extrañar Virgen. Con eso te digo todo bro. Bueno vos son muy malos. Sí. Que son extremadamente pésimos. O sea no existen bro. Claro. Carajo. Se la hacen esa bala. Mira yo espero que para FIFA 15 te reformes y empiezas a fallar menos. ¿Sabes por qué? Hoy no te cobraron nada encima. Esta vez te lo has comprado con tu plata de Virgen. Pero si estás endeudado porque no le puedes pagar el reto. Si quieres jugar sucio yo te voy a jugar sucio. Con el barro. No sé. Está en la. Hay tierra. Y si llueve. Ya está. Con el ida. Carajo. ¿Qué tal? Vamos. Ah. Cannot be. Esa bola. Ah. Madre. Con la justa. Ya. Uy. Eso le dejó un pelotazo. Oh. Vamos. Hay esperanza. No. No. Oh. Sería lo más dramático del mundo que este partido vaya a penales. Sí. Porque es como que el último de FIFA 13. El último de FIFA 13. Y el primero también quedó en penales. El primer partido. Claro. Es todo circular. Es todo circular. Como se depende de que se murió la cola. Te hice un volantil. Eso es imposible que no te hayan cobrado. O sea. Te hice ver un mortal. Sí. Oye. Oye. Oh. No. Madre. Muy malo. Se están tirando de los pelos ahora. Se están tirando de los pelos ahora. Se están tirando de los pelos ahora. Si metes un gol ahorita. A ver si me corto los huevos con Tijeroxidad. Qué asco. Qué buena. Tijeroxidad. No la he escuchado. Oye. Oye. Ahora sí ya. Hay un límite de las cosas que puede hacer Sebastián. A María. Para Mikulik. O Mikulik. Se quiere mechar. Encontrola a los jugadores de Beershot. Son. Es que. Están jugando con sus clones. Sí. De hecho le pasa de vueltas todo. Está confundido. Carajo. Estoy encerrado. Ni siquiera. Ni siquiera me tengo que barrer para bajar de menos. Me caí el pido. Robó correctamente. Esa linda. Esa linda. Esa linda. Penales. Penalty kick. Como debe ser. Penalty kick. Solo quiero decir. Que he estado practicando mis penales. Ya sé cómo patear. Más o menos. Ese es bueno. Esa es una mejora. Definitivamente. A ver. Ya. La psao. La psao. Advance. Golden goal. Penalty shootout. Ahí está. Ya. Así no. Toma. Ya. A ver. Carajo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡No! A ver. Ya. No. Carajo. ¿Cómo se hace esto? Gol. Gol, 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 gol. Puede ser. Oye, voy ganando. Penales, ¿verdad? No, no puede ser que yo. Sería increíble que yo gane este partido. Sería increíble. Puede ser, porque encima yo gané en el anterior. Yo nunca te he ganado en penales, tampoco. Eh. Ah, chucha. Eh. Empatación, ¿no? Empatación. Se le ve un poquito dubitativo. Se te ve un poquito dubitativo, Sebastián. Un poquito nomás. Por los pelos, papi. Por los pelos, papi. Oye, entraba Twitter a EA Sports. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Oye, claro. El Twitter está atrás. Oye, Galessica, apurte. Pero, espérate. Te estoy pensando. ¡Tamare! Directo a las manitos. Entra Twitter a EA Sports. Es que está el letrero atrás, ¿verdad? Pero, ¿tú lees todo lo que te des en voz alta, ojo? Kulibaly. Ah, eso, madre. Es muy metido. Vale, eso. No se le ve seguro del momento. No se le ve seguro del momento. ¿Por qué hablas así? ¡No! Y gané. No, no has ganado. ¿No? Porque va 1-1. Si metes este, gano. No sé, bro. Mira, estás con la María encima. De hecho, hay harto fan de Virsotel. Todos. Todos. Todos, bro. Ya, este sí lo meto. ¡Uy! Una mierda, sí, ¿no? ¡Uy! El suspenso. Ya, bueno. Solo quiero decir, antes de tirar este penal, que fue un gusto compartir contigo. Te voy a dar la mano. Jugar FIFA 13. Y la gente no nos puede ver, pero les estamos dando la mano. Sí, porque FIFA 13... Este es el fin de FIFA 13. Chao FIFA 13. Fue un gusto. Sí. ¡Ya! ¡Gol! Pues no pasó nada. Yo me moví a la derecha. Ya, entonces, esa despedida fue por ti. Ya, sí. Vale esa que terminemos, no te preocupes. Entre Twitter y Esports. ¡Morocca con confianza! Eso suena como una publicidad. Marque con confianza, joe. Chao FIFA 13 No Torquero no hace ni mierda Se las tiene esa bala Gracias Tuve confianza Ya está, suspenso Bien Bien Bueno, fue un gusto jugar FIFA 13 Adiós FIFA 13 Es un buen juego Es un buen juego Nos han dado tantos recuerdos Y nos vemos en FIFA 15 Chao, cuídense, gracias Chao FIFA 13 ¡Gané!